delante, gracias Jesús por eso empezamos con Génesis 2 donde está hablando sobre los primeros que estaban, aleluya verdad, morando en un huerto que el Señor había establecido después de su creación y habíamos hablado que el hombre, aleluya, se encontraba solo y el Señor vio esta soledad y dijo no es bueno y por eso empezamos con ese lado para que entendiéramos el propósito que el Señor tenía destinado para cada uno de nosotros, porque el Señor nos hizo con una naturaleza diferente de femenino o masculino y el Señor, aleluya, lo hizo para que trabajáramos juntos como alianza y hablábamos, aleluya que importancia, que importancia tenía la masculinidad de hombre en dar provisión al hogar aleluya, femenina de una mujer ser ama de casa hacer, aleluya, cuidar a los hijos mantener el hogar bendito sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor y pues nos habíamos quedado en esta parte, esta fase la fase 3 todas, aleluya, habíamos aprendido que son muy importantes amén para que se pudiera hacer la ceremonia que hoy en el momento la hacemos aquí al revés la ceremonia es la más grande lo que se celebra en grande pero no si entendemos, aleluya, verdad como es que trabajaba antes la ceremonia era el cumplimiento de todo aquello que se había estado haciendo todos esos aleluya que habían ya establecido un compromiso entre dos familias bendito sea el nombre del Señor amén aleluya bueno y entonces así voy a gracias Jesús aleluya gloria a Dios aleluya aleluya este la palabra nishumin que es en hebreo todas estas son palabras en hebreo amén, amén gloria a Dios son bodas hebreas amén, aleluya este bien significa que les estaba diciendo para tomar aleluya verdad porque el novio o el esposo venía a tomar a su esposa y tiene la raíz aleluya verdad nasa en español aleluya bendito sea el nombre del Señor amén significa para levantar aleluya gracias Jesús y si lo ponemos en el contexto espiritual sabemos que también estamos esperando por nuestro esposo que venía a levantar a la esposa amén bendito sea el nombre del Señor aleluya pero este la esposa no sabía cuando iba a venir el esposo amén aleluya igual que las dormidas aleluya gloria a Dios aleluya las vírgenes dormidas amén aleluya gracias Jesús aleluya entonces no solo venía el novio o el esposo porque sabemos que estaba legalmente casado amén este esposo no solamente venía a tomar a su esposa pero también venía y la exaltaba aleluya la levantaba este cuando el novio o el esposo venía por su esposa había un una gran procesión de gozo de alegría amén aleluya y estuendos de shofar ahí me quedé bendito aleluya donde tenemos el shofar ahí está hermano vení en la puerta aleluya gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor aquí tenemos una muestra amén gloria a Dios hay diferentes tipos amén venían aleluya el amigo que había sido mensajero amén lo vemos en el contexto espiritual quien es el que nos viene y nos trae mensajes aleluya y quien es el que nos ayuda a interceder aleluya para poder hablar directamente con el amén gloria a Dios Señor aleluya entonces aleluya este jugando aleluya o tomando el papel aleluya que necesita nosotros aprender en el ámbito espiritual porque cuando el Señor aleluya me dijo no estaré sola yo voy a dejar al Consolador amén bendito sea el nombre gracias Jesús bendito entonces venían super gozosos aleluya verdad y cantando perdón aleluya tocando el chocar amén aleluya bendito sea el nombre del Señor aleluya bendito sea el nombre del Señor y dando voces aleluya amén ya viene el Esposo aleluya amén aleluya gloria a Dios Jesús aleluya todo esto usualmente pasaba de noche amén bendito sea el nombre del Señor so para que ya la medianoche llegó el Esposo bendito sea el nombre del Señor aleluya bendito sea el nombre del Señor aleluya el tiempo de hora de esa electricidad pero en el tiempo de antes eran lámparas amén bendito sea el nombre del Señor entonces aleluya andaban con lámparas y luego ella tenía que estar velando la novia amén para poder ver si es que miraban luces y alguien tocando el chocar amén aleluya gloria a Dios bendito y al mismo nosotros somos llamados aleluya a velar amén bendito sea el nombre del Señor a estar aleluya viendo para que si es que se acontece que viene el Esposo aleluya bendito sea el nombre del Señor y aunque ella no sabía cuando exactamente iba a venir ella más o menos prolongaba verdad un año aleluya el Señor podía que se tardara un poquito más aleluya o pudiera que un poquito antes amén aleluya aleluya entonces pero ella tenía que tener lámparas llenas de aceite amén aleluya bendito sea el nombre del Señor en todo momento para que si es que era ese tiempo aleluya verdad ella estuviera lista amén bendito sea el nombre del Señor aleluya entonces los primeros que iban anunciando esto eran el amigo aleluya y otro eran dos aleluya que estaban y vanían anunciando amén gracias Jesús aleluya bendito sea el nombre del Señor y el esposo venía de la casa de su padre aleluya y la esposa como dijo tenía que velar aleluya y cuando ella escuchaba veía esta lámpara o esta aleluya verdad luz amén escuchaba el shofar aleluya ella tenía que salir bendito sea el nombre del Señor con su lámpara a ir a encontrar al esposo amén aleluya gloria a Dios vamos a irnos aleluya solamente para ver esto hermoso en Santiago 4 del 8 al 10 como es que el Señor nos llama aleluya verdad bendito sea el nombre del Señor aleluya y nos acerca a Él aleluya del 8 Santiago 4 8 al 10 aleluya acerdaos a Dios y Él se acercará a vosotros amén pecadores limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo purificar vuestros corazones afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza humillaos delante del Señor y Él os exaltará aleluya acuérdense que esta palabra el santará es la misma que estamos viendo ahorita aleluya amén aleluya entonces como les decía aleluya aunque la novia o la esposa aleluya esperaba que su esposo alrededor de un año venía aleluya no sabía ni la hora exacta ni el día exacto bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios aleluya era bendito sea el nombre del Señor del padre del novio en dar el día amén de que Él iba a venir aleluya amén ¿por qué? porque Él era responsable de su Hijo amén bendito sea el nombre del Señor que fuera un buen proveedor aleluya aleluya alguien responsable amén entonces Él tenía que aleluya aprobar si es que su Hijo ya estaba listo para venir aleluya a tomar a su esposa amén gloria a Dios aleluya 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 le preguntaban al Señor Jesús ¿cuándo vas a venir verdad? amén aleluya amén pero Él les dijo verdad solamente el Padre sabe amén gloria a Dios aleluya y no necesariamente porque Él no sabía porque recordamos que sí es uno aleluya aleluya no era de Él dar a conocer amén bendito sea el nombre del Señor sino era del Padre aleluya bendito sea el nombre del Señor aleluya entonces por esta razón la novia mantenía todas sus lámparas llenas de aceite listas en todo momento pues el esposo solamente llegaba en la noche aleluya amén el novio entonces tomaba a su esposa y la llevaba de regreso a la casa de su Padre para consumir el matrimonio y celebrar aleluya so aquí en este bendito sea el nombre del Señor en esta fase la tercera fase es donde empieza la como se llama en el también en inglés aleluya que se llama consumación donde aleluya se consume el matrimonio donde se consuma amén aleluya así se llama donde se consume el matrimonio es donde ahora si aleluya hay relaciones íntimas o se conocen uno al otro aleluya amén así lo menciona la palabra de Dios aleluya ahorita les voy a dar una cita pero aleluya aquí en esta fase aquí en esta fase también era una ceremonia que se hacía porque tenía que ella aprobar su virginidad bendito sea el nombre del Señor amén porque porque les recuerdo que en esos tiempos aleluya era muy importante el ser virgen amén al día de tu boda amén aleluya y los habíamos hablado aleluya ahorita también voy a dar el repaso de que si es que fornicaban aleluya que tenía que hacer para aleluya por aquella fornicación amén aleluya entonces el novio tomaba a su esposa verdad aleluya para consumir el matrimonio y celebrar la pareja entonces finalizaban sus votos y bebían una copa de vino que indicaba su unión para indicar que están unidos aleluya aleluya entonces había una copa de vino y una cena de pacto amén recuerdan aleluya cuando gloria a Dios cuando empezaba el compromiso cuando ella abría la puerta aleluya al venir el padre y el hijo verdad gracias Jesús la puerta de la aleluya bendito sea el nombre del Señor pero ahora aleluya también al consumir aleluya a los dos conocerse también había el como se dice aleluya el participar del vino bendito sea el nombre del Señor aleluya gracias Jesús aleluya aleluya entonces la novia podía para que ella aleluya fuera también de regreso que aquí es donde vamos a empezar aleluya a leer sobre las diez vírgenes amén bendito sea el nombre del Señor que eran las amigas de la novia aleluya ella tenía que tener diez testigos amén aleluya aleluya amén bendito sea el nombre del Señor y el novio solamente tenía que tener dos amén aleluya bendito sea el nombre del Señor gracias Jesús aleluya entonces otra vez esa parte la novia diez testigos y el novio nada más dos para para les digo que esta también era una ceremonia que se hacía a la consumación aleluya ella tenía que tener diez testigos para la consumación y el novio tenía que tener dos ahorita les voy a enseñar cómo es que ellos eran testigos aleluya amén gracias Jesús aleluya y es donde voy a ir a la parábola de los diez virgenes que tenemos amén entonces la madre de la novia y el novio aleluya verdad también tenía que ver esto aleluya la madre de la novia y también la novia o nada más la novia cosía o tejía el nombre de ambos aleluya de esta de esta pareja en una manta amén bendito sea el nombre del Señor aleluya que esta manta se va a usar aleluya para dar el testimonio de la virginidad de la prueba de virginidad amén amén aleluya esto era llamado prueba de virginidad que la novia tenía que sangrar en esa manta aleluya al acostarse am al acostarse en ella verdad y sangrar porque pues obviamente aleluya sabíamos que amén ahora en día ya no se usa esto aleluya porque pues también a veces aleluya pasa que que las mujeres usan productos femeninos los cuales evitan cuando son vírgenes que que sangren pero aleluya en esos momentos en esos tiempos acuérdense que no siquiera había de los productos femeninos que ahora se usan aleluya pero entonces esta prueba de sangre aleluya al al este hacer esta consumación aleluya de matrimonio era prueba de virginidad amén bendito jesús aleluya amén esta se aleluya entonces esta virgen verdad con su esposo se acostaban arriba de esta manta aleluya amén que tenía el nombre de él gloria a dios amén de la esposa bendito sea el nombre del señor todo tiene que ser con sangre bendito sea el nombre del señor ambos aleluya amén entonces aleluya sangra en la manta al acostarse en ella durante la copulación ambos el novio y la novia asignaban varios testigos formales al evento quienes esperaban afuera o en una sala mientras la pareja consumía el matrimonio en la cama matrimonial aleluya amén gracias jesús entonces la novia tenía 10 testigos como habíamos mencionado y el novio tenía 2 y aquí es donde se tenía aleluya la fiesta de despedida de soltera aleluya que ahora lo tenemos muy equivocadamente verdad porque solamente se hace aleluya pero como en mala manera así en perversión y aleluya fuera de orden hasta pues llegamos a ver verdad donde la esposa la van y la llevan a que le baile un hombre o también a lo de una forma pervertida amén lo tengo que mencionar lo tengo que mencionar porque aleluya verdad vemos que esto es totalmente antivíblico bendito dios aleluya este tomado de lo que el señor aleluya bendito bendito sea el nombre del señor jesús entonces aleluya aquí es donde se estaba haciendo esta fiesta entonces aleluya estos dos testigos que que aleluya eran del novio eran los mismos que venían a anunciar que el novio aleluya venía bendito sea el nombre del señor gloria a dios vamos a irnos a mateo 25 del 1 al 13 aleluya vamos a ver sobre la parábola la verdad amén las 10 virgenes aleluya bendito sea el nombre del señor entonces aleluya si ustedes se pueden imaginar que aleluya la esposa tenía que llevar 10 testigos hasta donde estaba la casa del novio verdad aleluya del padre bendito sea el nombre del señor significa que ellas también tenían que estar listas aleluya amén no solamente la novia porque estaban esperando para que viniera el esposo por su familia bendito sea el nombre del señor aleluya aleluya bendito dios 25 25 5 ok aleluya del 1 al 13 gloria a dios se desconectó el internet por eso no he llegado mi niño pero aleluya amén aleluya 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 mateo 25 del 1 al 13 amén aquí lo tengo dice entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes me detengo cuando usted me diga que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite hasta ahí bendito sea el nombre del señor vamos a leer aleluya porque vamos a ver ok les decía aleluya verdad que habían dos testigos primero que iban anunciando que venía el esposo amén todavía no había llegado el esposo amén el nombre del señor aleluya el esposo venía después de ellos amén bendito sea el nombre del señor entonces aquí ellos están tomando sus lámparas entonces aleluya es noche si ve que ellas ya tienen estas lámparas amén aleluya ascendidas verdad amén y salieron a recibir al esposo pero el esposo no estaba llegando aleluya amén no tengo la versión en inglés pero aleluya después oh porque ok si que quieren ahí también dice nomás que no lo veo seguimos leyendo más las prudentes más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron hasta ahí también aleluya vamos al cuatro amén gloria a dios entonces aleluya las prudentes no solamente tomaron sus lámparas pero también tomaron aceite amén aleluya los cuales eran como extra aleluya bendito sea el nombre del señor aleluya porque obviamente que tenían que tener aceite en las lámparas amén amén aleluya pero había extra que estaban tomando porque no sabían si es que necesitaban aleluya casi al amanecer aleluya amén entonces aleluya aquí estamos viendo esto aleluya verdad más detalloso entonces juntamente con sus lámparas y tardándose aleluya el esposo entonces el esposo ya estaban anunciando que ya venía aleluya ya se prepararon aquí vamos al encuentro aleluya verdad aleluya se estaba tardando aleluya entonces al nombre del señor aleluya entonces que paso que pasa cuando hasta aleluya si cabecearon se durmieron aleluya verdad que significa que que las lámparas pues han de haber aleluya consumido el aceite que estaba adentro aleluya bendito sea el nombre del señor amén aleluya y entonces dice y a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el esposo salir a recibirle aleluya verdad bendito sea el nombre del señor entonces vamos que aquí aleluya a la medianoche era ya medianoche aleluya solamente a las 6 de la tarde más o menos es cuando se mete el sol amén no sabemos si estaban esperando desde las 7, 8 de la noche amén amén aleluya verdad aleluya bendito sea el nombre del señor ¿me querías decir algo? aleluya bendito sea entonces aleluya que significa que las que tenían el aceite lo iban aleluya a llenar otra vez Jesús aleluya aleluya señor aleluya pero los que no sabían que daban los aceites aleluya pues se tenían que ir a pedir otra vez aleluya a comprar más aceite aleluya bendito sea el nombre del señor aleluya Jesús y por eso se tuvieron que regresar mientras las otras fueron junto con la esposa aleluya aleluya ¿verdad? aleluya a la fiesta del señor bendito bendito Jesús bendito sea el nombre del señor aleluya y cuando ellas se van aleluya ahorita después vamos a hablar bendito sea el nombre del señor después de todos juntos con todos los invitados que son aleluya invitados a las voces iban también aleluya y entonces cuando entraba la última persona se cerraba la puerta amén bendito sea el nombre del señor se cerraba la puerta con candado amén bendito sea el nombre del señor aleluya entonces esto también pasaba en lo natural porque teníamos que entender por eso cuando por eso cuando Dios se les dio aleluya esta palabra Dios se las dio aleluya verdad en lo natural para que pudieran entender en lo espiritual amén bendito sea el nombre del señor aleluya y la gloria de verdad del señor este también descendió sobre nosotros los gentiles los cuales también aleluya podemos adaptar estas cosas pero tenemos que aprender también aleluya verdad las bases bíblicas que el señor ya estableció para entenderlo con más aleluya verdad con más claridad con más claridad amén aleluya cuando leemos las cosas este se nos viene y se nos abren los ojos del entendimiento que el señor quiere que nosotros entendamos bendito sea el nombre del señor aleluya entonces mientras la esposa esperaba por el esposo aleluya a que viniese y llevarla a la casa del padre las 10 se quedaron dormidas verdad que no estábamos aleluya y estaban porque el señor se estaba o el novio o el esposo se estaba tardando amén aleluya entonces aleluya los testigos varones del esposo anunciaban la llegada del novio con un chofar como estábamos hablando y daban voces del esposo aleluya por boca del bendito sea el nombre del señor amén entonces aleluya en ese momento ellas recortaban recortaban sus las mechas aleluya porque en ese tiempo se quemaban aleluya amén tenías que cortarla para que no se apagara aleluya sino que se pudiera volver a encender verdad aleluya y que habían quemado y las vírgenes sensatas tenían el aceite extra que estamos hablando por la tardanza del esposo y las volvieron a llenar pero las otras quedaron sin aceite aleluya cuando aquí les dicen verdad dame de tu aceite porque pues tenían otro aceite pero no les iba a alcanzar amén así es que les daban a ellas porque ellas las iban a necesitar para sus láparas aleluya bendito sea el nombre del señor aleluya y mientras el novio verdad o el esposo tomaba a su esposa a la recámara a Jupa aleluya aquí era esta palabra la voy a ponerla aquí no más quieren me voy a borrar esto amén bendito sea el nombre del señor aleluya aleluya gracias Jesús santo bendito sea el nombre del señor esta Jupa vamos a irnos para entender que significa está en Salmos 19 5 Isaías 4 5 aleluya tal vez sea 45 45 5 voy primero a Salmos 19 5 amén aleluya bendito sea el nombre del señor aleluya la palabra Jupa es la palabra que también estábamos hablando ayer que el matrimonio separaba aleluya para poder firmarla que tuva y para tener esa ceremonia aleluya verdad este pública había unas cortinas que se ponían esa se llama Jupa bendito sea el nombre de él aleluya 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 que dice y él como un como un novio que sale de su tálamo alegrese cuan gigante para correr el camino quiere contexto o ahí está no no se lo busco en la 60 también significa tálamo aleluya bendito sea el nombre del señor es para la numeración para tálamo no porque vamos a ir a la Isaías 45 5 Isaías 45 5 aleluya bendito Dios gracias Jesús bendito sea el nombre del señor bendito Jesús aleluya el tálamo o el docel aleluya se ponía o lo vemos ahora mucho más en una en una recámara amén cortinas que se miran muy bonito adornado amén ese mismo tálamo que se usaba aleluya cuando estaban haciendo el compromiso aleluya verdad se usaba también se ponían esas en la recámara amén bendito sea el nombre del señor cuando se iba a hacer esta consumación aleluya entonces aquí dice aleluya yo Jehová a ver me veo no es en la es 51 tal vez si es 4 o 5 pensé que eh que le pongo 45 Isaías 4 oh 4 amén gloria a Dios amén Cristo es bueno aleluya que palabra andábamos buscando dice y creará Jehová sobre toda no esta no es aleluya que buscamos este pues la verdad lo escribí mal estoy buscando la palabra docel docel ayer la vimos nomás que no nos fuimos a la raíz ah bueno pues vamos a regresarnos a Salmos porque ahí tiene que darnos este también esa esa cita a Joel también está en Joel 2 16 también pues él está en Isaías en Isaías 4 4 4 5 4 y creará Jehová sobre toda la morada del monte Sion y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor fuego que eche llamas porque sobre toda gloria habrá cobertura y la palabra para yo creo que para cobertura es docel ¿no? sí aleluya amén esta es diferente versión y se me olvida aleluya entonces aquí donde está hablando 2646 igual a tálamo también tálamo docel tálamo docel amén bendito sea el nombre del señor aleluya aquí está que es jupa sí amén bendito sea el nombre del señor amén tálamo cobertura un docel aleluya cámara amén que usualmente aleluya también se ponía en la recámara aleluya amén y entonces esta se ponía sobre la la recámara donde ellos van a ellos hacer la consumación amén la razón que les traigo esto porque esta cobertura aleluya tenía esta gloria del señor cual estamos hablando aquí viendo en Isaías 4 o 5 aleluya amén que el señor ponía bendito sea el nombre del señor porque recuerden que este pacto que se hacía entre ellos era pacto que el señor hacía aleluya también amén bendito sea el nombre del señor porque el señor los estaba uniendo amén bendito sea el nombre del señor aleluya la palabra del señor lo que lo que ha unido dios no lo separe el nombre amén el nombre del señor es algo muy sagrado para dios amén entonces esta misma jupa se utilizaba en ese cuarto bendito sea el nombre del señor aleluya y entonces donde estamos aleluya aleluya mientras el novio tomaba a su esposa a la recámara aleluya donde está la jupa este la fiesta de celebración comenzaba fuera del cuarto y las cinco virgenes insensatas aleluya es cuando corren a buscar el aceite amén entonces aleluya mientras ellas están buscando el aceite ya está empezando la celebración la pachanga aleluya amén todos los invitados de bodas hacían su camino a la casa del esposo y las puertas aleluya cuando aleluya que el último en entrar amén se cerraba amén aleluya no podía nadie salir y nadie entrar aleluya entonces aquí es donde vemos aleluya vamos a regresar a Mateo verdad este Mateo 25 y aquí es donde las cinco virgenes van a entrar ya que fueron a comprar verdad el aceite y llegan a la casa totalmente tarde amén bendito sea el nombre del Señor y tratan de venir al encuentro de las bodas aleluya que ya se habían comenzado y estamos aleluya el 10 pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo señor señor ábrenos mas él respondió respondiendo dijo de cierto honrío que no os conozco aleluya bendito sea el nombre del Señor aleluya ok para también traer el contexto en lo natural porque tenemos que primero irnos a lo natural aleluya el novio no conoció a las amigas de la de la novia amén ok o sea tal vez había escuchado de ellas pero no las no había conocido o sea no tenía ese aleluya conocimiento directo como la novia verdad que sabía quienes eran amén pero si vamos al lado espiritual que significa que tal vez conocía la iglesia pero nunca conoció a Jesucristo amén amén bendito sea el nombre de aleluya las invitadas amén aleluya verdad este y para conocer al Señor pues significa que tienes que tener una algo íntimo con Él aleluya amén aleluya 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 gloria a Dios que el Señor nos ayude verdad porque si pensamos que lo conocemos bendito sea el nombre del Señor pues te vencemos doblemente aleluya si realmente aleluya conocemos amén bendito sea el nombre del Señor entonces aleluya una vez aleluya permítame una vez el matrimonio era consumido el esposo le daba la prueba de virginidad a los testigos entonces aleluya Él salía súper alegre verdad porque era una celebración amén aleluya mi esposa era virgen amén el nombre del Señor y aquí está la prueba aleluya amén la manta aleluya sangrada verdad aleluya mostrando la virginidad de ella bendito sea el nombre del Señor y por eso es que era muy fuerte aleluya verdad si es que esa doncella no era encontrada virgen y vamos a irnos también aleluya en Deuteronomio 22 13 al 21 recordemos que todo esto ya estaba establecido en la ley del Señor y el Señor lo estableció porque conocía nuestra humanidad conocía como tal vez íbamos a pecar o a fallar y ya estaba aleluya verdad esta ley para proteger tanto a la mujer como al hombre amén bendito sea el nombre del Señor aleluya y aquí es donde vamos a hablar aleluya sobre Deuteronomio 22 13 al 21 amén amén aleluya entonces aquí vamos a hablar cuando alguno tomara mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y él atribuyere faltas que den de que hablar de que hablar y dijere a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la lleve virgen entonces aquí está el hombre acusando a una mujer de no ser virgen amén que le estamos diciendo era muy fuerte aleluya en esta acusación entonces el padre de la joven y la madre y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad que es esta manta amén en el nombre del Señor aleluya de la doncella a los ancianos de la ciudad amén gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor aleluya está abierto aleluya gracias Jesús aleluya donde me quedé dice entonces el padre el 15 de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta y dirá el padre de la joven a los ancianos yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece y aquí él le atribuye faltas que dan a hablar dan que hablar diciendo no he hallado virgen a tu hija pero ve aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad amén aleluya entonces aquí estamos viendo que ellos el padre porque de esto se tenía que dar el padre de la esposa amén entonces el padre llegaba aleluya y decía ok miren aquí está la muestra amén aleluya de que ella era virgen aleluya amén que le fue dado a este varón amén que esta acusación que le está diciendo es falsa amén aleluya entonces dice y aquí él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo no te he hallado virgen a tu hija pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán ok recuerden porque tenían que ir a los a los ancianos porque usualmente ellos eran los jueces amén bendito sea el nombre del señor aleluya porque ellos tenían más conocimiento amén de la palabra del señor aleluya tenían más experiencia ciertas cosas aleluya entonces verán estos ancianos los que se le venían a traer aleluya amén aleluya verdad entonces miren lo que pasa en el verso 28 entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata aleluya recuerden que había aleluya también una multa por así decirlo amén al forricar amén 50 eran 50 aleluya de plata las que tenía que pagar por el precio de esta mujer aleluya virgen ahora aquí no solamente se multa 50 pero doble por haber acusado amén bendito sea el nombre del señor entonces para que aleluya verdad no era cualquier cosa tomar a una mujer aleluya bendito sea el nombre del señor y después despreciarla amén bendito sea el nombre del señor aleluya verdad entonces y dice aquí aleluya y la tendrás por mujer y no podrás despedirla en todos tus días o sea ya no te vas a poder divorciar de ella aleluya entonces al nombre del señor amén mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en israel fornicando en casa de su padre así quitarás el mal del medio de ti bendito sea el nombre del señor aleluya aleluya porque tenía que ella ser apedreada por haber adulterado porque recuerden que era lo mismo que matar amén recuerden que habíamos hablado aleluya que eso es lo que significaba una sola carne bendito sea aleluya entonces como es el que era la pena de haber asesinado a alguien la muerte aleluya entonces por eso también aleluya si es que se encontraba cierto lo que este hombre estaba diciendo de su mujer entonces ella era apedreada por haber aleluya ser la infierta a este hombre amén bendito sea el nombre del señor porque se pueden imaginar aleluya a usted un varón verdad trabajar todo el año bendito sea el nombre del señor por esta mujer pagar el dote aleluya darle los dones amén luego regresar a ella con este anhelo verdad aleluya de tomar una familia este hacer una familia ya juntos hacer esta consumación de este matrimonio y encontrarla que fue infiel aleluya amén es algo tremendo bendito sea el nombre aleluya aleluya y porque estamos viendo todo esto porque necesitamos ver la importancia aleluya verdad de como es que las cosas aleluya cuando nos hablan en el antiguo testamento la importancia de la virginidad amén de dar un ser proveedor aleluya y de tomar responsabilidad que tenía que ser desde el principio bendito sea el nombre del señor ahora aleluya voy a darles un contexto de que significa más o menos el precio porque ayer creo que me confundí cuando estaba yo leyendo esto les dije que una pieza de plata se daba por día pero solamente no era una pieza de plata era un denario que son como 10 centavos aleluya aleluya bendito sea el nombre del señor no sé cuánto tiempo tenga porque aleluya no se preocupe ya tengo el tiempo aleluya bendito sea el nombre del señor aleluya ok aleluya un denario era lo que usualmente se daba de salario por día aleluya bendito sea el nombre del señor que solamente era 10 centavos bendito sea el nombre del señor aleluya y este déjenme que será acuérdense que para trabajar un día eran 12 horas aleluya amén amén gloria a Dios no 8 aleluya verdad eran los trabajadores aleluya yo busqué aleluya amén más o menos cuánto es el sueldo de ahora en día no muy bajo no muy alto pero más o menos es 11 dólares lo que ganan ahora en día aleluya se imaginan 11 dólares por 12 horas verdad aleluya amén que sería más o menos 132 dólares aleluya acuérdense que nosotros estamos en Estados Unidos ya si alguien lo mira de otra parte pues usted le hace ahí la cuenta la conversión bendito sea el nombre del señor aleluya verdad entonces esto aleluya una onza aleluya 14 veces 132 aleluya bendito sea el nombre del señor aleluya entonces aleluya gracias Jesús serían como 848 848 848 bendito sea el nombre del señor aleluya para una onza de plata y a una pieza de plata era solamente voy a tener que borrar aleluya bendito Dios gracias Jesús bendito sea el nombre del señor aleluya gracias Cordero bendito una pieza de plata era 40 perdón punto 40 onzas más o menos aleluya y 5 piezas de plata eran 2 onzas y aleluya era más o menos el sueldo de 28 días que si ustedes conocen en el calendario hebreo usualmente siempre dura 28 días no dura 30 bendito sea el nombre del señor aleluya entonces el sueldo de un mes entonces aleluya verdad este equivale más o menos a 3.696 bendito sea el nombre del señor aleluya dólares y la mitad de una pieza de plata era 934 y esta solamente se daba para el tabernáculo del señor aleluya aleluya 30 piezas de plata que fueron las pedazos o las piezas de plata que se pagaron para aleluya la traición que traicionara a Judas al señor jesús aleluya amén gloria a dios jesús aleluya era 168 días de sueldo aleluya equivalente a más o menos aleluya verdad 22.176 aleluya y 50 piezas de plata eran 280 días de sueldo aleluya más o menos eran 9 a 10 meses bendito de trabajo bendito sea el nombre del señor aleluya y estas se pagaban se recuerdan por el dote aleluya de la virgen 36.960 no era cualquier cantidad aleluya gloria a dios señorito aleluya en aquel entonces y más que no había descuentos no había descuentos no había la inflación de la economía de muy yo pensé que iba a pedir descuento y la cantidad de cosas ahorita lo decimos fácil pero en aquel entonces para que te pagaran esa cantidad en plata estaba lo que trabajó entonces jacob por su amada amén amén santo aleluya y para que le haya salido con la otra y por las dos amén amén aleluya pero lo que pagó jesús por nosotros amén gracias jesús amén aleluya el precio que jesús pagó por nosotros fue su sangre amén 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 gloria a dios sobrepasa los límites los de los de jacob aleluya amén 100 piezas de plata eran 73 mil 920 básicamente quedaban que quedaban endeudados por vida por vida amén aleluya era más o menos 560 días de sueldo o un año o un año aleluya y casi dos meses un año y casi dos meses bendito de trabajo perdón si era rico pues como quiera un poco más fácil lo pagaba pero de todo no era fácil aleluya casi de por vida pero si se imaginan que aleluya lo dice por vida pero el otro sentido perdón que aleluya estaba dañando una vida vida por vida amén aleluya bendito sea el nombre del señor entonces es por eso que cuando la prueba de virginidad era presentada había un gran regocijo o una exaltación amén aleluya y la celebración empezaba amén gloria a Dios aleluya vamos a Juan 3 29 amén aleluya bendito Dios que quien se regocijaba con el señor aleluya bendito Dios Juan 9 Juan 3 29 Juan 3 29 no sé si creo que es el que hizo amén dice el que tiene la esposa es el esposo más el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo así pues este mi gozo está cumplido aleluya bendito sea el nombre del señor se recuerda la libia que los los amigos amén quedaban fuera de amén de la recámara amén aleluya de la prueba amén gloria a Dios de virginidad amén bendito sea el nombre gracias Jesús aleluya aleluya entonces aquí vamos a entrar aleluya con María y José a ver si nos da un tiempo pero si no no Mateo 1 18 y luego Lucas 1 27 creo que mejor vaya usted a Lucas porque vamos a leer más ahí Mateo 1 18 solamente vamos a ir ahí aleluya Lucas que venía Mateo perdón Lucas 1 27 bendito sea el nombre del señor amén Mateo 1 18 dice y el nacimiento de Jesucristo fue así que siendo María su madre desbozada con José aleluya antes que se juntasen él perdón se halló haber conseguido del Espíritu Santo amén bendito sea el nombre del señor ahora si vamos a ir a Lucas 1 27 amén aleluya aquí es donde aleluya verdad un ángel se presenta a una virgen aleluya que estaba en el proceso de ser desposada y habíamos hablado ya si entendemos ahora si amén 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 que ella había sido comprometida amén pero no había consumación de la matrimonio amén bendito Dios aleluya aleluya entonces el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un varón que se llamaba José aleluya en la casa de David y el nombre de la virgen era María y entrando el ángel de donde ella estaba dijo salve muy favorecida el señor es contigo bendita tú entre las mujeres aleluya verdad aleluya ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba que salud que saludaciones sería esta salutación amén sería esta entonces el ángel le dijo María no temas porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús aleluya este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre amén aleluya aleluya y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin amén voy a nada más aquí aleluya pararme para decir algo porque le preguntaron al señor Jesús cuando fue acusado aleluya de hacer cosas malas supuestamente aleluya contra la ley que los judíos tenían entonces aleluya le dice al que se lo vinieron a traer aleluya tú eres rey y él le dice mi reino no es de este mundo aleluya aleluya porque si él estaba reconociendo aleluya que le llamaban rey de judíos y que se comportaba aleluya como alguien diferente a una solamente una persona por así decirlo común aleluya como cuando estás tratando con realeza aleluya aleluya y le dice tú eres rey entonces él le dice mi reino no es de este mundo aleluya respondiendo al ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser aleluya que nacerá será llamado hijo de dios y aquí tu parienta Elizabeth ella también ha conseguido un hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella la que llamaban la que llamaban estéril aleluya porque nada hay imposible para dios entonces maría dijo he aquí la sierva del señor aleluya hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia aleluya amén entonces bendito sea el nombre del señor ella recibe esta palabra aleluya y la acepta verdad acepta que el señor la va a usar como ese vaso aleluya el cual iba a traer en su vientre una semilla aleluya del espíritu santo amén la iba a producir aleluya un hijo bendito sea el nombre del señor aleluya santo pero saben que riesgo ella se estaba tomando si amén en la muerte amén bendito sea el nombre de pedradas elisabeth está embarazada y va con ella bendito sea este era el proceso del año donde no se podían ver aleluya el novio amén aleluya gloria a Dios y cuando pasa aleluya que ella va en cuanto llega bendito sea el nombre del señor pasa y ocurre algo recuerden que tenía que venir el espíritu santo amén a depositar esta semilla amén bendito sea el nombre del señor aleluya vamos a seguir leyendo un poquito más para abajo aleluya y entró en casa de Zacarías Zacarías era el esposo de Elizabeth amén aleluya y saludó a Elizabeth y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación a María la criatura de ella aleluya saltó en su vientre amén y Elizabeth fue llena del espíritu santo amén aleluya bendito sea el nombre del señor y exclamó a gran voz y dijo bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre aleluya bendito sea el nombre del señor entonces aquí vemos que el señor ya puso ese fruto aleluya verdad amén el espíritu santo vino y depositó sobre María aleluya bendito sea el nombre del señor el cumplimiento de aquella palabra que se le había dado amén gloria a Dios aleluya bendito sea el nombre del señor dice por qué se me ha concedido esto a mí que la madre de mi señor venga a mí bendito sea el nombre del señor porque tan pronto como llegó la voz de tu salta solución a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del señor aleluya entonces María engrandece entonces María dijo engrandece mi alma aleluya al señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador aleluya hasta ahí vamos a dejar gloria a Dios aleluya vamos ahora sí aleluya pues a regresar a Mateo 1 19 aleluya y aquí vamos a entender entonces cuando regresa verdad aleluya José por María encuentra que está embarazada amén aleluya como un hombre natural cuando miras esto verdad obviamente piensas que ella estaba con otro varón amén bendito sea el nombre del señor aleluya dice pero dice aquí José su marido como era justo y no quería infamarla quiso dejarla secretamente para él la quería lo quería dejar aleluya formalmente ok divorciarse de ella pero como él sabía aleluya que si la difamaba o sea si él daba la causa que porque se iba a divorciar si amén entonces a ella la iban a pelear entonces él asumió iba a asumir por así decirlo aleluya la responsabilidad del bebé sin ser sin estar casado de divorciarla sin causa que sabemos aleluya si es que él no tiene causa que era aleluya aleluya entonces él tenía que pagar el lote si entonces él tenía que darle regresarle a ella hacerse responsable de todo lo que correspondía a los pagos bendito sea aleluya regresarle a ella todos los bienes amén documentado en la ley en el contrato que se hicieron entre ellos bendito sea el nombre del señor la que tuvo aleluya entonces él se estaba asumiendo toda esta responsabilidad amén porque porque la amaba aleluya amén el nombre del señor aleluya verdad entonces vemos que realmente era un hombre de verdad justo amén cualquiera hubiera más bien aleluya rechazado todo este encargo verdad y si no ya me voy y te quedas tú sola porque yo ya no no me hago responsable de nada de esto amén y tenía muy bueno aleluya verdad punto por rechazar y aleluya entregarla a las autoridades por así decirlo y decirle esta me hizo si me fue infiel me fue infiel aleluya y pues les va a tocar que la pedre aleluya al nombre del señor aleluya más que el barco no lo hizo así aleluya y cuando estaba pensando él en esto dice que es aquí un ángel del señor le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas a recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es aleluya aleluya cuando lo hemos visto verdad es que yo me pude imaginar que estuvo tal vez una conversación con ella y él le dice es que esto es del Espíritu Santo y él como no qué es eso no creo qué es eso aleluya aleluya pero aquí el señor se lo confirma amén amén gloria a Dios para que no tenga duda verdad aleluya lo que se le había dicho bendito sea el nombre del señor y entonces aleluya él se hace cargo como si fuese él el padre aleluya del señor Jesús amén bendito sea el nombre del señor aleluya y si es que vemos como es que nace el señor nace aleluya en un ellos bendito sea el nombre del señor eran pobres amén bendito sea el nombre del señor y justo cuando aleluya verdad llega un tiempo de que está ahí allá un proceso más largo y bueno ustedes se pueden imaginar que todos se dieron cuenta verdad que ella se embarazó antes de tiempo amén aleluya bendito sea el nombre del señor porque no iba a difamarla amén a decir amén aleluya porque no podía decir que era virgen entonces aleluya entonces lo que hizo es que dejó esto y nomás de repente María está embarazada y pues José ya se embarcó con ella amén entonces bendito sea el nombre del señor mientras está embarazada llega el tiempo de que los llaman para que vayan a donde eres para empatronarlos verdad aleluya bendito sea el nombre del señor entonces se imaginan que a lo mejor él le está tratando de que le vaya bien en donde está aleluya y de repente pues se tiene que cambio de planes aleluya amén bendito sea el nombre del señor una movida aún el día ahora el día es muy grande amén bendito sea el nombre del señor aleluya tiene a todo lo que traes a ver cómo le haces para deshacerte de lo que no puedes cargar y a ver qué puedes cargar bendito sea el nombre del señor aleluya aleluya entonces si se pueden imaginar verdad si aleluya si aleluya amén entonces con lo que ellos tenían pues así se fue Jesús el nombre del señor aleluya llegan donde está súper lleno amén bendito sea el nombre del señor porque llegó donde todos empezaron a irse donde eran pues aquí llegaron todos también aleluya como cuando viene toda la familia amén todos regresando a ser en palo amén todos los que eran del rancho regresaron aleluya amén no llegan cinco no llegan unos treinta cuarenta amén gloria a Dios aleluya una casa entonces significa que todos están como pagando extra por tener un buen cuarto amén donde poder quedarse con su familia aleluya bendito sea el nombre del señor aleluya y llega el señor jesús aleluya de verdad allá estar junto del alumbramiento a salir aleluya y esta emergencia no es como que me voy a buscar a ver lo que encuentro bendito sea el nombre del señor aleluya y hemos hablado pues que no venía con mucho dinero y si es que no venía con dinero pero realmente aleluya más fe que probablemente no bendito sea el nombre del señor aleluya bendito sea el nombre del señor él al pedir que si podía pues estar con su esposa que iba a estar se iba a aliviar pues le dan un pesebre bendito sea el nombre del señor donde nos sabemos que están aleluya los animales ahí verdad pero también no solamente los animales porque los animales necesitan este pues este como se dice alimento necesitan alimento pero pues necesitan que ir al baño donde sea claro excremento donde excremento donde dice amén aleluya y aquí es donde se cumple esto que el señor dice aleluya el ojito perdón emmanuel verdad dios amén dios con nosotros amén porque dios con nosotros aleluya aleluya mi tía el otro día estaba haciendo una muestra de que aleluya verdad este ella invitaba al señor jesucristo a la mesa amén y ponía una silla y ella se ponía a platicar con él amén y diciendo él tan grande aleluya amén aleluya verdad y poderoso aleluya siendo lo más sublime que podemos pensar se hizo tan pequeño bendito sea el nombre amén para estar junto con nosotros en nuestra pobreza aleluya amén aleluya aleluya entonces podemos aleluya entender un poquito más de que realmente esta familia que el señor había puesto jose y maría aleluya verdad la cual también fue favorecida de parte del señor amén que fue cualquier matrimonio que el señor unió bendito sea el nombre del señor y para que aleluya no piensen que no que se quedó virgen no porque dice la palabra de Dios que ella conoció a su esposo amén pues aleluya verdad amén nació Jesús amén bendito sea el nombre del señor aleluya porque porque era necesario que ella se mantuviera virgen hasta después de aleluya amén aleluya gracias Jesús bendito aleluya y bueno creo que aquí me voy a cerrar verdad pero este el señor dice en su palabra aleluya que él se despojó de sí mismo amén que él teniendo un reino teniendo aleluya todo en los cielos amén bendito sea el nombre del señor tomó forma de aleluya carne amén y no vino como un adulto vino en una semilla en un vientre amén bendito sea el nombre del señor aleluya y de ahí se empezó a desarrollar como cualquiera uno de nosotros amén y después salió este niño bendito sea el nombre del señor aleluya el cual conocemos como Jesús amén bendito sea el nombre bendito sea el nombre bendito sea el nombre bendito sea el nombre bueno pues así sabemos que estamos en el cumpleaños de nuestro señor Jesús Cristo aleluya que hace dos mil años ¿verdad? bendito sea el nombre